El comandante de la Base Regional de Protección Civil y Bomberos Jalisco, Arturo García Pulido, dio a conocer que el tema de la seguridad en embarcaciones y prestadores de servicio compete a Capitanía de Puertos. Sin embargo, en el tema de respuesta para accidentes de esta índole, señaló que tanto Protección Civil Municipal y del Estado intervienen únicamente para brindar auxilio. Y es que el pasado jueves, luego de suscitarse el accidente de la turista nacional que quedó a la deriva tras romperse la cuerda que sostenía el paracaídas en una lancha, se cuestionó mucho la situación de quién era el responsable. En este caso, quien debe verificar la seguridad en las embarcaciones es Capitanía de Puertos. En este caso, los prestadores de servicio como lo es el parachut o paracaídas deben de presentar un estudio del Estado en que se encuentra el equipo para poder operar. Pero esto no lo hace ni Protección Civil del municipio ni del estatal. Sobre este tipo de incidentes, dijo que siempre la Capitanía de Puertos debe de estar al pendiente de que todos cumplan con las medidas de seguridad y periódicamente revisar el estado de sus equipos. De igual forma, el propietario de estas embarcaciones que prestan servicios a los turistas en playas deben de estar cambiando las cuerdas periódicamente para evitar este tipo de accidentes. De igual forma, el director de la Unidad Municipal del Partido Civil, Adrián Bobadilla García, señaló que Capitanía de Puertos se rige por un reglamento en el cual entran todos los prestadores de servicios que navegan en el mar, los cuales deben ser acatados por estos. Personal de la Guardia Nacional atendió un accidente vial entre una motocicleta y un taxi sobre la avenida Francisco Medina Asensio y Brasilia, donde el motociclista resultó con lesiones quien fue llevado a recibir atención médica al hospital, señalando que se arreglaría con el taxista. En torno a estos hechos, se conoció que al 911 se recibió una llamada donde señalaban que una unidad de la Guardia Nacional había atropellado a un hombre frente a la unidad deportiva. El reporte registrado a las 02.31 horas señala que en la avenida Francisco Medina Asensio al cruce con Brasilia en la Colonia 5 de Diciembre, reportan que habían visto a una unidad de la Guardia Nacional había atropellado a una persona del sexo masculino. Por su parte, la Guardia Nacional dio a conocer que siendo las 02.40 horas, al encontrarse efectuando recorrido de disuasión y vigilancia para la prevención del delito, personal de la Guardia Nacional de este puerto, al ir circulando por la avenida Francisco Medina Asensio, tuvo a la vista un accidente de una motocicleta marca Honda color negro con rojo, misma que momentos antes se impactó con un taxi color amarillo, por lo que se procedió a descender de las unidades a fin de proporcionar apoyo a los involucrados. Fue entonces que elementos de la Guardia Nacional solicitaron de manera inmediata el apoyo de una unidad de emergencia, arribando la ambulancia de Protección Civil para brindarle los primeros auxilios. Al ser valorado, se determinó que debería ser trasladado al Hospital Regional de este puerto para que recibiera atención médica especializada. Es importante mencionar que durante la mediación de este hecho, el taxista y el motociclista acordaron que cada uno cubriría sus gastos por cuenta propia, desistiéndose de fincar responsabilidades. De este hecho, se le hizo conocimiento al agente del Ministerio Público de Guardia de la Fiscalía Regional del Estado para solicitar mando y conducción, indicando que se asegurara y remitiera al corralón dicha motocicleta y se procediera al llenado del informe policial homologado para deslindar responsabilidad por los daños ocasionados. Dicha moto fue remitida al corralón. Personal del cuerpo de bomberos rescató a cuatro personas y siete perros en la colonia Joyas del Colorado, la cual se inundó ante la fuerte lluvia que se registró la tarde de este jueves en la ciudad. Los bomberos señalaron que a las cuatro de la tarde, elementos de la unidad D-80 y Motobomba B-86 acudieron a la brecha a Gavilanes, al cruce con la carretera estatal 544, donde se observó toda la colonia completamente inundada a causa de la lluvia dentro de las viviendas afectadas. Del interior fueron rescatadas cinco personas y extraídas a una zona segura, dos de ellas con discapacidad, al igual que el rescate de siete canes. Posteriormente, se realizó un recorrido por toda la colonia, logrando localizar tres viviendas más afectadas, a las cuales se apoyó a la sanitización, logrando dejar en orden dichos domicilios al término de la lluvia bajo el nivel del agua, logrando quedar seguras las viviendas. Al igual que se atendió un reporte de un derrumbe camino a Gavilanes, donde se logró liberar un carril para que hubiera acceso vial. Se requirió el apoyo con maquinaria quienes se harían cargo de la liberación total. De igual manera, se registró un socavón sobre la cartera estatal 544 entre las colonias Joyas del Colorado y el Colorado, desgajándose un carril completo. Fue acordonada el área para evitar algún incidente vial y fuera visible para los conductores. Se informó que los conductos de drenaje de agua pluvial en la zona de Las Glorias se taparon, ante lo cual tuvo que solicitarse el apoyo de maquinaria para destaparlas y de esta manera evitar la inundación en la zona. Dos agentes de la Policía Municipal resultaron lesionados al sostener un choque en la patrulla en que viajaban contra un vehículo particular en el fraccionamiento pluvial Vallarta. Las unidades se dirigían a un reporte en el mismo fraccionamiento, por lo cual utilizaban sus farolas. Esta circulaba sobre la calle Lago Superior y al llegar a la avenida Jesús Rodríguez Barba, se encontraron con un vehículo que se impactó en la unidad policíaca. Fue a las 12.05 horas en que elementos de la ambulancia SAMU B0674 acudieron a la avenidas Lago Superior y Jesús Rodríguez Barba, en fluvial Vallarta, donde observaron a dos masculinos dentro de un vehículo automotor conscientes y orientados, por lo cual al interrogarlos manifestaron llamarse Francisco Javier N, de 36 años, quien viajaba de copiloto, refiriendo dolor en la columna. El segundo respondía al nombre de Franco Arturo, de 43 años, quien refiere dolor en el fémur izquierdo, por lo que ambos se valoran signos vitales, encontrándose dentro de los parámetros normales y fueron trasladados a un hospital privado para su valorización médica. Oficiales de Tránsito Municipal levantaron los registros en torno a los hechos y se dio aviso a la gente del Ministerio Público, quien dio las indicaciones de levantar los registros correspondientes. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.